Una mañana hermosa y fría, para cultivar experiencias, pequeños y curiosos mundos desconocidos, combinan cada día, plasmar tu esencia desde lo más profundo, llenando corazones de arte y sabiduría. Historias y costumbres, solo somos nosotros, sentir, ver, el viento recorre nuestra piel, admirar cada parte de mi tierra, de mis raíces, tus raíces, la pasión, la imaginación aquí, son lo principal, el sabor de todos sus frutos, algo que jamás podrás olvidar, todo es respeto, todo es cultura, todo es arte, esa emoción, ese entusiasmo que recorre cada parte de ti, que está en ti, tiene explicación. Visita San Antonio, un lugar de misterio, arte y cultura. Mi nombre es Saúl Cisneros Vázquez, bueno yo soy un artesano de la madera, me dedico a esta profesión desde hace unos 28 años más o menos, esta profesión la aprendí de las manos de mi padre, él fue dueño de este taller, en este lugar estuvo 67 años y luego yo seguí la bota de este gran oficio. El tiempo que nos encontramos aquí, la vida ha sido muy grata, con nuestro taller y con mi padre y mi persona. Hemos logrado trabajar desde aquí para todos los lugares del mundo. Podríamos decir, el cliente más importante que hemos tenido es el Papa Juan Pablo II, para él trabajamos durante 20 años, elaborando un Cristo de 180 centímetros, del cual llevaba a dejar regalando a todos los países que él visitaba. Tras de eso, tenemos obras entregadas en Brasil, Colombia, Perú, hemos cruzado el océano, hemos llegado a buena parte de Europa, hemos llegado también a Asia. Podríamos decir que nuestras obras están regadas en el mundo, ¿no? También hemos tenido la suerte de participar en ciertas exposiciones, no nos gusta participar en concursos, pero sí en exposiciones, donde se muestra en verdad el trabajo que nosotros realizamos a lo largo del tiempo. Hemos viajado a muchos lugares a exponer nuestro trabajo y mucha gente no sabe de dónde viene. Piensan que esto es hecho en un molde, que esto es hecho en reproducciones de maquila. Mucha gente no conoce San Antonio, en realidad. Y eso es lo que nosotros hemos hecho durante todos estos años, tratar de hacer conocer que San Antonio es manual, que todo lo que nosotros hacemos es hecho a mano y tiene su valor agregado. Esta es una herencia del siglo XVII, que viene de mucho atrás, ha aprendido, enseñado este oficio por escultores españoles, portugueses, con una mezcla de italianos y sale nuestra historia. Y eso es lo que tenemos que rescatar, ¿no? Enseñar al mundo, a los lugares que no nos conocen, nuestra esencia. Lo que nosotros hacemos, pero netamente a mano, como debe ser un taller tradicional, ¿no? De principio a fin. Mi taller está ubicado en la calle Ramón Teanga y Ezequiel Rivadeneira, esquina, ¿no? Yo invito a todo el mundo, a todos los que quieran conocer este oficio, que vengan a San Antonio, pero que vengan a conocer San Antonio. Que recorran sus calles, recorran sus 27 barrios que tiene y van a encontrar una diversidad inmensa. Los verdaderos talleres los encontramos en las casas, en los hogares de los artesanos. Usted se acerca, llega a San Antonio, camina, golpea una puerta y dentro de esa puerta va a encontrar un hogar y dentro de ese hogar va a encontrar a un artesano haciendo sus obras. San Antonio, un pequeño palacio de creatividad, arte y patrimonio. Todos invitados a descubrirlo. San Antonio. San Antonio. San Antonio. San Antonio. San Antonio.